Hola de nuevo, hoy vamos a ver un tema muy fácil que son las escalas mayores como se arman y como las podemos usar de pronto en una base rítmica como un backing track o algo así entonces lo que tenemos que tener en cuenta es ver los videos anteriores y ver como esta conformada una escala ya vimos que la escala de C naturalmente tiene las siguientes distancias voy a tocar aquí el C y empezamos desde C de C a D ya sabemos que había un tono de D a E también un tono de E a F a medio de F a Sol 1 de Sol a La 1 de La Si 1 de C a Do medio listo entonces yo teniendo en cuenta eso debo respetar esa receta que me salió y es la siguiente es un tono, un tono medio tono, 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 tono y medio tono con esa base yo puedo hacer cualquier escala mayor y ahí tendré en cuenta que sostenidos me salen entonces lo que yo quiero con este video no es hacer la explicación de la escala y coger todas las escalas sino simplemente poner una digitación en la guitarra y con esa vamos a sacar las demás no necesariamente hay que contar siempre tono a tono sino simplemente aprendémonos la digitación y ahí ya van saliendo las cosas mucho más fáciles entonces vamos a ver solo una digitación hay muchas que nos pueden servir pero por ahora vamos a iniciar con la digitación del dedo índice que es la siguiente entonces voy al Sol en la sexta cuerda, tercer traste y voy a hacer la siguiente digitación voy a bajarle acá un poquitico entonces voy a hacer la siguiente digitación que es traste 3, 5 y 7 ahí tengo las notas Sol, La, Si y voy a hacer lo mismo en la quinta cuerda entonces ahí tengo Sol, La, Si, Do, Re, Mi y en la cuarta cuerda voy a pasar al índice pero no en la misma digitación que llevábamos sino un trastecito más adelante quiere decir acá y aquí acá O entonces ya vemos que hay que abrir la mano acá y aquí la cortamos un poco y ahí ya tengo mis notas de la escala de Sol que nota es esta? ahorita vamos a mirar pero no nos interesa mucho eso por ahora luego si lo explico un poco más solo quiero que se aprendan la base de la digitación entonces empiezo si yo cojo esa digitación en cualquier cuerda puede ser no en cualquiera no en la quinta por ejemplo acá toda esa escala mayor depende del root o de o de la base del dedo base que es generalmente el que nos va a dar el nombre de la escala entonces si yo tengo por ejemplo acá la escala es la escala de esta nota que ustedes ya van a ir viendo cual nota es si van contando en este caso en este caso sería un si bemol o un la sostenible listo? vamos a hacer una escala un poco un poco no a dos octavas bueno un poco más larga entonces lo que quiero hacer es la misma escala y voy a agregarle una octava más recuerden que una octava es cuando la nota vuelve y se repite más aguda entonces tenemos lo siguiente que ya lo vimos ahora no voy a hacer esta digitación sino simplemente el dedo índice lo arrastro puede ser en un slide o lo toco dos veces vale? cuando yo llego a esta nota puedo hacer otra vez la misma escala aquí vuelve a repetirse la misma digitación de las primeras abierta y aquí cierro recuerden que la cuerda de arriba yo tenía que hacer la digitación diagonal a este en la cuarta cuerda para hacer ya las últimas notas en esta respeto la misma digitación de las dos cuerdas y avanzo no este sino uno más recuerden que ahí cambio la afinación de la guitarra por eso yo tengo que avanzar un poquitico más entonces tengo esto sol listo? entonces voy a hacer la octava la escala dos octavas ¿vale? entonces con eso vamos a hacer un pequeño solo un pequeño solo o a dibujar una melodía escuchémoslo voy a hacer la escala lentamente y sigo 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 si también se se y sigo los los Yo escogí esta digitación porque es muy práctica al momento de hacer ligados, de hacer la escala horizontalmente que nos puede dar velocidad, entonces existen muchas otras, pero traten de buscar la que mejor se les facilite y la que les dé mejor libertad al momento de tocar, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta ahí, echenle ojo a las digitaciones y la última vez. Gracias por ver el video.